Unos datos que habían salido en el portal El Cohete a la Luna, donde Horacio Barbíz, que había escrito una nota, sobre algunas cuestiones medianamente extrañas que estaban ocurriendo en las inmediaciones o lo que había pasado en las inmediaciones del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner, un tiempo atrás, y puntualizaba sobre la vecina más famosa que tiene en ese edificio, Cristina Fernández de Kirchner, que se llama Ximena Tesanos Pinto. Lo que contaba en aquella nota, que después recogió el periodista Iván Yagrosky y le agregó más datos, es que Ximena Tesanos Pinto le había alquilado una habitación a una abogada llamada Gladys Egi, y presuntamente amiga de Tesanos Pinto, que era al mismo tiempo abogada de gente de dos agrupaciones, la más conocida Revolución Federal, que habían hecho varios escraches contra miembros del gobierno nacional. Y para hablar de esto, dijimos, vamos a la fuente, hablemos con la vecina de CFK, Ximena Tesanos Pinto, que está en línea. Ximena, ¿cómo le va Gustavo Gravia al resto de equipo? La saludan de Radio con Voz. Hola, buenos días Gustavo. ¿Qué alegría la conocí? Porque estoy aprendiendo a googlear a la gente un poquito, y conocer un poco los expertis y las cosas que hacen, y la verdad que está bueno. Bueno, le agradezco, espero que cuando terminemos la charla no cambie de opinión, porque... No, lo que pasa es que depende de qué vamos a hablar, porque si lo que vamos a hablar son de los datos que levantó Verbitsky para armar un conjetura por las suyas, o si vamos a hablar de las cosas que realmente está pasando, todo depende de lo que usted elija, ¿no? Como periodista, no sé, me da la impresión de que los periodistas eligen a veces un compromiso y una vocación de ser funcionales a la sociedad, de ofrecer algo, un valor agregado, y que para mí, por ahí me equivoco, tiene que ver con tomar datos, buscar información, y con eso dar un panorama un poco más armado, y a los que por ahí no conocemos tanto, o que no tenemos capacidad de recurrir las fuentes, un poco más digerido, por así decirlo, de lo que ocurre. A ver, lo que pasa, Simena, le soy realmente franco, quizás los intereses que usted tenga pueden ser distintos de los intereses que tenga otras personas, por eso nosotros tratamos de abarcar toda la información. Así que empecemos... Lo hacemos rapidito. Lo que me sigue es abogada, es penalista, y vive acá en casa, me alquilo en la habitación. Si necesitan hablar con ella, el teléfono de ella está dando vueltas, lo pueden encontrar, o me pueden preguntar a mí, y yo le pido permiso, se los paso, y habla con ella las cosas que necesito saber con ella. Es una niña que es una persona de bien, y la quiero muchísimo. Bien, lo que quiero saber sobre ustedes, si cuando usted le alquiló, por ejemplo, el departamento, ya sabía que ella era abogada de alguna de las personas que después uno... Es que no, es que las cosas ocurrieron en otro orden. A ver, cuéntenos, cuéntenos, porque la llamamos para eso, para que usted nos cuente. Las cosas ocurrieron en un orden diferente. Gladys ya vivía acá, y después se dieron los incidentes de Leonardo abajo de casa, y después lo de Gastón, que tuvo la denuncia de Mailín. Porque a Gastón Guerra, cuando le dio a la camioneta de masa, en ese momento, el que le ofreció patrocinio legal fue Ramiro Marra, un diputado de la ciudad, creo, ¿no? Sí. Y en ese momento quedó totalmente relevado y nada, lo soltaron. Y lo que pasó después es que a Gastón Guerra, Lautaro Mailín, un periodista, hizo una denuncia, que parece un chiste, porque hablan de muchos videos que hay con todas las cosas de violencia, pero no los acercaron a la fiscalía. Entonces, todos estos datos que yo le estoy dando, me parece que, yo lo entiendo que Berlisi por ahí levantó y puso lo que quiere, pero si usted habla de temas tan importantes a la sociedad, como lo que son la violencia en el fútbol, que es el tema de las barras bravas, que son como un núcleo dentro de toda la sociedad, que genera situaciones que después desbordan muchísimo en la sociedad y arrastran a gente inocente, que es un fenómeno que también está ocurriendo acá, porque las manifestaciones que hubieron acá abajo fueron, en gran parte, y siempre lo dije, casi personas muy amables. Yo vi personas que venían por ahí muy enferborizadas, pero a mostrar simpatía a Cristina Kirchner. No venían acá con palos y piedras a jorover a nadie. ¿Molestaban con el pogo que hacían en la intersección de Uruguay-Juncal? ¿Molestaban y mucho? ¿Hacían cosas inapropiadas? Muy inapropiadas. Cocinaban en la calle, usaban el baño ahí atrás de los tachos. O sea, habían muchas cosas. Pero no venían esas personas con un ánimo de molestar ni de invadir, como por ahí algún simpatizante de Boca dijo al aire en una entrevista que yo estaba haciendo. Está bien, pero yo le hago una consulta, Simena, porque usted sabe que hay cuestiones que son mera coincidencia y hay cuestiones que a uno lo obligan a preguntarse si son casuales o causales. No, usted no tiene ninguna obligación de preguntar. Es una elección suya. Bueno, es mi elección. Es mi elección como periodista siempre preguntarme si algunas cosas que aparecen como casuales son casuales o son causales. En este caso, usted dice, es una mera coincidencia que Gladys esté alquilando justo una habitación en mi departamento que viva aquí y que sea abogada. El nexo causal es una persona en común que es mi amiga, que mi amiga también es cliente de Gladys, y ella conoce a Leonardo y lo conoce a Gastón. Porque esta cosa que ustedes hablan de Revolución Federal, queriendo elevar la identidad de un grupo de barra bravas que van a reventar todo, es un grupo de WhatsApp. Y en ese grupo de WhatsApp hay distintas personas con distintas actitudes de vida. Entonces, pareciera ser que una de esas personas que se agregó en el grupo es el brasilero que atentó contra la vida de Cristina Kirchner. Y no tiene nada que ver con Gastón o no sé qué tenga que ver con Leonardo. Lo que sí se puede saber es que comparten un grupo. Pero acá... Pero acá... Perdónenme, Gustavo, por así lo hacemos rápido. Dile. Acá hay una institución importantísima que es otra cosa para rescatar, que es los fiscales y la justicia. Entonces, la justicia, que está tan denostada en estos últimos tiempos, está haciendo su trabajo y está viendo todas las líneas de investigación que tiene que seguir. A raíz de estas publicaciones, bastante, a mi entender, maliciosas. O sea, caben dos alternativas de por qué juntar estos dos datos y hacer todas estas conjeturas sin preguntar nada. Uno, o hay malicia o hay incompetencia. O ignorancia y todo. ¿Me deja salir un solo punto en todo su relato? Sí, sí, lo dejo hablar, perdón. No, usted está hablando del grupo de Revolución Federal como si fuera un grupo de WhatsApp como el que uno tiene con sus amigos con los que va a jugar al fútbol. Y en realidad... Es que hay un grupo... Pero, espérate, déjeme terminar. Esa gente participó de un acto en la Plaza de Mayo donde tiraban antorchas encendidas a la Casa del Gobierno. Digo, es bastante diferente a un grupo de WhatsApp en donde nos comunicamos para saber si el domingo vamos a jugar un partido o si lo pasamos al martes. Bien, pero vamos a tomar un grupo... Vamos a tomar un caso hipotético porque yo a Revolución Federal no pertenecí y no conozco los WhatsApp. Pero vamos a tomar un caso hipotético. Usted está en un grupo de ir a ver fútbol los domingos. Se resulta que ahí hay un barro brava o dos barras bravas o tres barras bravas. Y manifiestan cosas. Pero usted va con su buen ánimo y qué sé yo. No, en mi grupo, perdóneme, en mi grupo si hay alguien que manifiesta eso es bloqueado en forma inmediata. Por eso, hay grupos y grupos... Yo lo entiendo, yo en ese grupo no pertenecí nunca ni me invitaron a pertenecer. ¿Ok? O sea, estoy hablando en hipótesis. Y me parece muy bien. Y lo que usted hace, yo también lo hago. He administrado grupos de Space y cuando viene alguien a decir ¿por qué entonces acá hay que hacer? Y yo digo, no, mira, acá es clarísimo estamos trabajando a futuro, hablamos en primera persona, trabajamos de proyectos que podemos hacer dentro de un marco de lo que nos ofrecen las herramientas que hay en la Constitución. Yo soy bastante clara en el sentido. Yo, entonces, ustedes me vienen a preguntar a mí por asuntos de terceros porque a una persona en un diario que no puso ninguna firma, por ejemplo, por el de Infobae me refiero, que es el que dio la pelota a todo esto, alguien viene, tira una piedra, esconde una mano y empieza una avalancha de cosas, empiezan las notas a tomarlo, a decir, así como si fuera un chisme y después vienen como que este chisme ya es una noticia. Bueno, no se trata de un chisme, es un dato que la abogada de dos personas que participaron de actos que tuvieron cierto grado de violencia contra funcionarios del actual gobierno viva en su departamento. Bueno, por eso, los grados de violencia que usted está... El que va a analizar el grado de violencia y la pertinencia de la condena que corresponda, que corresponda, si corresponde, es el juez con todo lo que un fiscal instruya. Y esto ya está en marcha, en las dos cosas. Y la denuncia que tiene Gastón Guerra, por la que lo... Le voy a pedir derecho a réplica en 20 días, a usted, acá, pero no me tenemos. Le escribo ya el derecho a réplica para venir con la denuncia y con algunas cosas que van a pasar, porque es tan burda, es tan burda, es tan poco... Está armada tan mal esa denuncia y no han acompañado ninguna prueba. Pero, Simena, una pregunta. No, no puedo decir cualquier cosa de la gente. Realmente, no vamos a construir ninguna sociedad justa ni honesta si los periodistas insisten en esta línea de trabajo. Tomo cuatro datos, armo la historia que se me da la gana y vamos todos a los que seamos. A propósito, Simena, en referencia a la publicación de Instagram que incluye en la cuenta Nación de Despojados, que es parte de la nota de Verbisque de la que estamos refiriendo, donde se lo ve... Sí, es el avatar de Gastón, es el alias de Gastón, Nación Despojada. Sí, sí, la pregunta es la siguiente. Esa foto donde se lo ve a él y de fondo la calle... Es en casa. Esa foto está tomada en su casa y el texto es y si no la llevan presa, ¿qué quilombo se va a armar? Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de Argentina hashtag van a correr. Sí, van a correr en culo. Esa es un poco la expresión que decían en España y que toman acá muchas personas. Sí, en culo lo dicen, pero van a correr Argentina sin Cristina, anticaba, basta de corruptos. Bueno, es que hay mucha gente que está en esa línea, Gustavo. Mucha gente. Mucha gente que está muy cansada de la impunidad. O sea, ¿cómo se justifica el patrimonio de Cristina Kirchner? Yo no me voy a meter porque hay un fiscal, Luciani, que fue designado por Cristina Fernández de Kirchner y que han investigado un montón. Pero solo para tener el diálogo sincero que estamos teniendo, si usted viera esto desde afuera y ve que hubo un atentado donde alguien le gatilló a la vicepresidenta en la puerta de su casa y de golpe hay alguna posibilidad de que gente que estuviera compartiendo grupos con el atacante estuvieron en el departamento de arriba más o menos en el mismo tiempo y comparten ahí una abogada que alquila hace relativamente poco una pieza. ¿No tendría algún tipo de sospecha? No, no, no. Espere, espere. Vamos a hablar. Se me dispara la alerta porque si empezamos a identificar un poco cómo nos van ocurriendo las emociones es como vamos madurando y poder tomar gobierno de esas emociones porque somos animales, no nos olvidemos. Entonces, en nuestra biología animal ocurre, por ejemplo, los barrabrabas que usted le menciona, ellos liberan un poco lo que les pasa y van adelante con toda esa carga más salvaje. ¿Pero de qué me está hablando, Ximena? No entiendo qué tiene que ver la pregunta concreta con... Bueno, ahora explico lo de la alerta como una instancia anterior de qué es lo que nos puede disparar esa información. ¿Me dispara una alerta? Sí. Y ahí pasa por reflexionar y digo, si yo quisiera atentar y si yo, Gladys y todos esos nos queremos conformar en un grupo para atentar contra Cristina Fernández de Kirchner lo último que haría ninguno es publicar una foto en el Instagram porque vinieron a mi casa. Esa fue la primera vez que Gastón vino a casa se sentía muy contento de estar acá se sentía como cuidado porque la denuncia que le hizo Meilín a Gastón Guerra le cargó mucho porque es un chico de Moreno que labura está viendo si consigue laburo quiere laburar el camionero o sea, tiene aspiraciones de progresar y entiende que es importante vivir dentro de la ley entonces le metieron esa denuncia el chico súper preocupado qué hago ahora qué no hago y saliendo de esa declaración nos conocemos porque yo tenía que encontrar con Gladys me termino encontrando con él también nos conocemos conversamos y tenía que terminar de resolver unas cosas y le dije mira, si querés venir el domingo a casa venite el domingo a casa que le presenta una gente con la cual yo estoy trabajando en cosas que tienen que ver con la ficha limpia en republicademocrática.r pueden ver todas las boludeces que yo estoy tratando de hacer esa es la propuesta que yo tengo como ciudadana yo como alguien que ve lo que está pasando en la causa me parece totalmente atendible que la justicia se pregunte sobre todo si aparece esta persona en ese lugar después de lo que pasó y habiéndolo visto pegarle al autálogo Maslin o pegándole al auto de masa o sea uno tiene para ver a la justicia actuando ahí como mínimo no, a ver ellos ya alguien pensó como usted el autálogo Maslin pensó como usted y hizo una denuncia ¿bien? hizo una denuncia y aportó las pruebas que tenía que aportar estamos esperando que aporte más pruebas ¿sabe que me llama la atención que usted parece la abogada de Gastón? a veces la escucho y usted parece la abogada de Gastón pareciera que lo conociera yo soy defensora de pobres y ausentes siempre lo he sido siempre lo he sido pero usted ya sabe que lo que yo digo es que usted ya asume que lo que digo es que usted ya asume que en todo caso son miradas falsas sobre que pueda estar involucrado en lo que sea o sea usted ya tomó partido ahí sí a ver yo leí la denuncia usted acaba de decir Gabriela Egi vive en su casa sí Gladys Egi vive en su casa sí Gladys vive en mi casa y Gladys es amiga mía sí y me ha comentado sí y he visto la denuncia de Maylin he visto la denuncia de Maylin y no se necesita ser abogada muy letrada ni haber discursado la carrera para darse cuenta que hay cosas que no cierran que no cierran y voy a preguntar si me dan permiso si es que tengo permiso para publicar la denuncia y la voy a hacer pública para que ustedes por lo menos se puedan enterar mejor bien solo completo con esto mi impresión es que cuando yo mi impresión solo para compartírsela cuando la empiezo a escuchar empiezo a tratar de seguir a ver si es el caso de alguien que no sabía que le alquila a una profesional que es amiga y que de golpe esa profesional abogada es representante legal de gente que está haciendo escraches violentos en la calle y cuando la sigo escuchando empiezo a escuchar a alguien más dispuesta a decir no che que me metiste en casa mirá que yo estoy alquilando esto de buena fe sino alguien diciendo che esto no tiene nada que ver yo soy defensora de ellos la denuncia de Lautaro Maslin está mal o sea hay un nivel Gustavo pero mi modo de ser yo he sido madre toda mi vida la verdad yo me considero madre y como madre siempre estamos tratando de o por lo menos yo como madre he estado siempre de tratando de amparar a mis hijos en aquellas cosas donde siento que están desprotegidos honestamente a mí esta amiga mía esta amiga mía a quien yo quiero mucho yo sí la he recriminado ¿por qué abrís la calle? ¿por qué invitas a alguien con estas cosas sin preguntarme antes o sin decirme antes como una falta por ahí de cuidado en la medida de estas cosas ¿no? me han invitado a mí me han invitado a participar de la marcha de la polenta o una cosa en el Instituto Patria de Tirar Verduras y yo no me presto a eso por más que las verduras sean viejas y lo que fuera porque no es el camino para mí para mí no es el camino el camino de la violencia no sirve para nada solo engendra más violencia ¿y una vez la conoce a Alicia Tesanos Pinto? no mis tías no no es una tía directa mía y no conozco tanto somos muchos los Tesanos Pinto parece parece un apellido muy como muy exclusivo muy de muy poca gente pero si usted busca mire tenía muy poca televisión porque son todas familias de seis ocho mi padre era el séptimo hijo varón con seis mujeres hermanos bien Jimena le agradecemos muchísimo la comunicación con radio con vos y en veinte días en veinte días obviamente tendrá sí le vamos a dar aire obviamente acá le damos aire a todo el mundo cuando tiene algo para decir o cuando quiere mostrar algo que se verificó que lo que se había dicho en algún momento no era exactamente así así que estábamos comprometidos a volver a escucharla le mandamos un saludo grande desde radio con vos muchas gracias Gustavo muchas gracias era Jimena Tesanos Pinto la vecina de CFK que no logró distinguir entre Jairo y quien le habla en ningún momento pero bueno son cosas que a veces ocurren y en el medio de todo esto mientras estábamos en plena discusión con la vecina de CFK llegó la vecina del planeta ¡Petirando!